Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte. En este momento ya estamos en la temática de conservación de masa. Estamos viendo el cómo estas ecuaciones o estas leyes universales o clásicas nos permiten encontrar ecuaciones para sistemas de flujo y que nos permiten estudiar fenómenos de transporte de momentum, de cantidad de masa y cantidad de energía. Y estamos viendo primero la conservación de masa. Primero entonces vamos a resolver este problema que dice demostrar en un flujo continuo unidireccional o demostrar que en este flujo continuo unidireccional es válida la siguiente ecuación. Cuando estamos hablando de un flujo continuo primero vamos a escribir la ecuación completa que hemos aprendido en esta parte del curso. Tenemos una doble integral en la superficie de control de la densidad por la velocidad con producto punto en el área por una diferencial de área más el DADT de una triple integral en un volumen de control de ρdB. Y esto es igual a cero porque la masa no se crea ni se destruye. En este caso en particular estamos hablando de un flujo continuo. Eso nos dice que estamos hablando de un estado estacionario por lo tanto esta derivada es cero. No hay una variación de las propiedades del fluido en el tiempo. Por lo tanto tenemos que la integral de cS ρd.n de A es igual a cero. ¿Sí? Y recuerden que este producto punto no es otra cosa que este producto punto no es otra cosa que la magnitud de la velocidad por el coseno de un ángulo teta. ¿Sí? Y si nosotros hacemos el flujo neto en realidad lo que nos importa es la salida menos la entrada pero le damos más importancia al flujo de salida y el coseno del ángulo aquí está el vector velocidad y el vector normal es paralelo por lo tanto el ángulo que se forma es cero y ese coseno de teta es igual a uno. ¿Sí? Y podemos hacer una una pequeña trampa si se quiere decirte así o podemos ocupar un pequeño truco y asumir en este caso para poder demostrar esta esta ecuación que nos piden podemos incluir estos términos el B y el Rho dentro de esa diferencial por lo tanto vamos a tener que la integral dentro de esta superficie de control recordemos que nos deshacemos de este BN calculando el módulo de B el módulo de la velocidad por el módulo de este por el coseno del ángulo. Dijimos que nos iba a importar el flujo neto y nos va a importar en realidad solo la salida principalmente y va a ser esto un D Rho B es igual a 0 si ya cuando una derivada es igual a 0 lo que nosotros tenemos es que este término es en realidad una constante Rho Rho por B por A es igual a una constante si entonces lo que podemos hacer es derivar este Rho de A y dividirlo por Rho de A si y sabemos que esta derivada es 0 cierto que esta derivada es 0 entonces esto y vamos a desarrollar esta derivada que ustedes saben que es como el producto la derivada de un producto es la derivada de un término por los otros términos que no se derivaron por lo tanto podría decir yo acá que Rho por B por la derivada de A cierto partido en Rho de A más ahora voy a derivar B Rho A por la derivada de B partido en Rho de A más y ahora voy a derivar Rho que sería B por A de Rho partido en Rho de A y yo sé entonces que esta derivada es igual a 0 entonces veo que estos términos se van el Rho y el A se van el B y el A se van y lo que obtengo es que de A partido en A más de B partido en B más de Rho partido en Rho es igual a 0 y con esto acabo de demostrar lo que nos pedían en el enunciado este tipo de ecuaciones puede ser de repente útil para ocupar en algunos en algunos problemas ya pero por ahora era solo un juego matemático para que ustedes vean cómo podemos trabajar con estas ecuaciones y derivar algunas propiedades que nos podrían servir ya eso por este video no 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 no